Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo otro vídeo de Far Cry 6. Y hoy día quiero mostrarles la ubicación de todos los chibi en el nuevo DLC Vaas Locura o Vaas Demencia, como también se le conoce, que a la vez nos otorgará el desbloqueable del muñequito de Vaas y adicionalmente el trofeo Vaas a volar. Algunos lugares son bastante complicados de ubicar si no sabemos dónde buscar los chibi, pero con esta guía creo yo que podrán ir por todos muy rápidamente. Los dejo entonces con las 10 ubicaciones exactas, así completan este desafío de manera muy fácil. Si el vídeo les gusta, por favor no se olviden de darle al pulgar arriba. Además también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Far Cry 6 por acá en Loot Gaming. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, little buddy. Oh, hi. Hello. Hello, and welcome to my show. Hey, little buddy. Hey. Hello. Hey, little buddy. Hey, little buddy. Hey, little buddy. Hey, little buddy. Hey, little buddy.